El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias al Dios de Israel por este momento hermoso, por este momento de oración. Y diciéndole Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es redando como se recibe, es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. San Francisco de Asís, pidamos hoy a San Francisco, que podamos tener paz en nuestra vida, que podamos irradiar paz, que podamos ayudar al que lo necesita, que podamos consolar, comprender, y dar ese amor que ellos necesitan. Amén. Queridos hermanos, esperando de su participación en este Santo Rosario, recuerden que es el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, el mes de la Biblia, recuerden cada día leer un capítulo de la Biblia, un proverbio, un salmo, recuerden hermanos, que ese es el alimento espiritual más grande que tenemos. Deseamos que todos ustedes participen en este momento, comunicándose a través del 0276-343-1662, y todos ustedes que están allí a través de la www.radionatividad.tv.com, también compartan con nosotros este Santo Rosario. Vamos a coronar a nuestra Reina del Cielo, a nuestra Señora del Rosario. Vamos a regalarle una corona más, haciendo cada Ave María como a ella le gusta, bien recitada, con mucho amor y mucho fervor. Los invito a todos a que participen, a que desde allí, los que quieran estar en silencio, y los que deseen a través del 0276-343-1662, también manifestarlo, y colocar todas sus intenciones, porque todas ellas serán colocadas allí, en el altar del Señor. Señor, iniciemos entonces con la camándula en la mano, y encendiendo la luz de la esperanza, vamos a decirle a ese Dios de la vida, y a nuestra Reina del Cielo, que aquí estamos para ellos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor. Nuevamente estamos aquí, Jesús, para pedirte perdón, con un corazón abierto, para mirarte desde muy dentro, desde muy profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creemos en ti, por eso, así como los discípulos te decimos, ayúdanos a aumentar nuestra poca y débil fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Puncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hoy, contemplando los misterios dolorosos, Mamita María, gracias por permitirnos contemplar el rostro de Jesús, contemplar su dolor y poder consolarlo, contemplando los misterios dolorosos, los misterios de su pasión y muerte. y en el primer misterio doloroso y encomendando a todos los enfermos por la salud mundial, por todas las familias, por todo el clero, por el Papa, su salud, por todos los obispos, por esa gran organización de los 100 años de la diócesis. También queremos encomendártelos, Señor, son tus pastores, amado Jesús, cuídalos y protégelos y que haya perseverancia y santidad en ellos, por todos los religiosos y las religiosas. Queremos encomendarte, Señor Jesús, para que hayan muchas y santas devociones por todos nosotros que estamos aquí junto a ti. Queremos encomendarte, Señor Jesús, esa gran noche de luz que se va a dar el próximo 29 de octubre. Que seas tú, Señor, derramando tu santo espíritu sobre todos esos fieles, sobre todas esas personas que van a estar allí, porque sabemos que son muchas las personas que van a estar aquí de rodillas a ti, Señor, implorándote, Señor Jesús, todas sus necesidades y tú con tu santo espíritu vas a inflamar nuestros corazones de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Por eso te pedimos, Señor, en cada rosario que hacemos, por esos frutos de esa gran noche de luz y por toda esa organización de los 100 años de la diócesis. Amén. En el primer misterio doloroso, Jesús en el monte de los olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre. Jesús fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a Jesús, porque todavía hoy Él es abandonado y traicionado por muchos de nosotros. pidámosle a mamita María la gracia que seamos siempre fieles a nuestro amado Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Amparano, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Continuamos contemplando los misterios dolorosos y en el segundo misterio contemplamos a Jesús flagelado y atado a la columna. Pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen hoy. Oremos a Mamita María por todos nosotros, especialmente por los jóvenes, para que vivan la virtud de la pureza. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase Señor tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Amén, igualmente. Feliz y bendecida noche. En el tercer misterio doloroso, contemplamos a Jesús, que es coronado de espinas. Oremos para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo y soberbia humana, por la difusión de tantas falsas ideologías y sectas, por los muchos errores en el interior de la iglesia, que apartan a los fieles de la verdadera fe. Pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra Mamita María del Rosario, la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unidos en oración al Santo Rosario. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, Señor mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, bendita del purgatorio. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Amén. Continuamos con el cuarto misterio. Jesús os sube al Calvario, cargando la cruz, y encuentra a su afligida madre. Recemos por la conversión de todos nosotros los pecadores, también por todos los enfermos, especialmente los de enfermedades incurables y en su estado terminal, para que Mamita María, como madre, les acompañe, les consuele, así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su cruz, y para que ella siempre esté a nuestro lado, ayudándonos a llevar nuestra cruz con mucho amor y alegría. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Dulce Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía, San José, Ruega por nosotros, Nuestra Señora del Rosario, Ruega por nosotros, Amén. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, feliz y bendecida noche. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión, agonía y muerte de Jesús en la cruz. Meditemos el dolor de su madre, presente al pie de la cruz. Recemos por todos los que en estos momentos, están agonizando, y por todos los que ya han partido, por todas las almas del purgatorio, especialmente los de mi familia, mis padres, Magdalena, José, mi hermanita Iraima, mi sobrina Daniela, todos mis amigos, todos sus familiares. Recemos por todas esas almas, para que Mamita María, también las acompañe y las saque de allí, del purgatorio y las lleve al lado de su Hijo. También, oremos por el momento de nuestra muerte, para que en él tengamos a María, como nuestra madre, y ella tome nuestras almas en sus brazos maternales, y nos lleve a Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señor. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Tus inmaculado corazón de María. Ser la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Vicente Rosario. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Amén. Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Rosario diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad a misericordia a nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad a misericordia a nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad a misericordia a nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad a misericordia a todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina por nosotros, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo Rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Te envía misericordia a nosotros y del mundo entero, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de las bienaventuradas siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Vamos a saludar a nuestra Reina del Santo Rosario, para que sea ella la que lleve a su Hijo, y para que interceda en todas estas necesidades que hemos colocado en este Santo Rosario, que siga siendo esa Madre llena de humildad y de bondad, y que nos cura siempre con su manto maternal, y que nos proteja a todos nosotros, a todos ustedes que están allí en el silencio, y a todas nuestras familias. Decimos entonces, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea montino y alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, ampárami, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometamos pecados, santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti, y a Jesús y Dios mío, y que contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias por esa devoción al Santo Rosario. Muchísimas gracias a todos ustedes, que nos acompañaron y que estuvieron allí en silencio. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya viene el Santo, la Santa Novena a Nuestra Señora del Rosario. Así que no se aparten. Ya enseguida la iniciamos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. Un cristiano. Olemos.